¿Perdón, muchos enemigos? Yo no tengo enemigos. Primero quiero decirte que yo no tengo enemigos. Larisa Riquelme, ¿quién? No, claro. ¿Qué enemigos? Yo no tengo enemigos. ¿Enemigos de la flía? De la farándula, sí. Yo le mandaba mensajes tipo viuda, yo. Y hasta me pidieron tu teléfono, no necesitan esto. No, nadie, nadie. Pero vos, agente, que tiene mala onda en un momento que él está tan vulnerable, no tenés que pasar el número de teléfono. No, porque me iban a saber de su salud. Pero pará, pero yo no tengo enemigos. Ah, yo pienso que sí. Tira nombres. Bueno, ellos me hablan como que sos su enemigo. ¿Quiénes preguntaron por él? ¿Quién pensás que es mi enemigo? A ver, ¿quién? Y, por ejemplo, uno de tus enemigos históricos es Marcelo Polino. Pero no, por favor. ¿Cómo mi enemigo va a venir invitado a nuestro programa? Amalia Granata preguntó por vos también. Amalia Granata es tuvió en nuestro programa también. Yo, vieja rencilla. Yo, otra persona que te trata. Si vamos a hablar de la gente que nos hemos enojado, escuchame. No, que ayer en Twitter te trató de mentiroso. ¿Quién? Que mentías en tu programa, vos y vos y qué sé yo. No, en realidad Ángel Lebrito. Ángel me atendió a mí al aire. Sí, yo no estaba al aire. Pero bueno, él cayó en la volteada también. Yo siempre quedé con la volteada. Pero Ángel Lebrito no es mi enemigo. Todos los que decís me admiran profundamente. No, Ángel sí es tu enemigo, José. Ángel, te voy a decir algo, perdón. Ángel, pará. Oiga. No. Sí, eso es verdad. Ángel te odia, José. Perdóname. ¿Lo digo o no lo digo? No. Mira Nacha Guevara, tampoco te odia. Nacha. Tampoco, tampoco. Nacha te tiene pena. Se ve que a mí me dicen atrás de cámara otra cosa. No, no. Porque yo hablo un montón con ellos. Ellos sí son mis amigos. Nacha preguntó por él. Voy a decir una frase que aprendí de Carmen Barbieri. A ver, me voy del móvil. Abandono el móvil. Dejala tranquila, estamos. Desde que tenía el pelo largo está buenísima. Está divina. Pará, y pasó bárbaro el otro día. Sí. Yo la quiero un montón a Carmen. A pesar de que no te quiere a vos. ¿Cómo no me va a decir? Me admira. ¿Qué dijo? Quiere trabajar siempre con él. Me va a regalar las rutinas del padre. ¿Te acuerdas que me dijo? Me dijo, ¿no se dijo al aire o fuera de aire? Es verdad. ¿Fuera el aire o fuera de aire? No, no hay nada. Fuera del aire. Incomprobable. Soy Luis Sánchez. Tengo testigos. Tengo testigos. Incomprobable. La frase de Karen Barbieri fue... A ver, escuchá, ¿eh? Yo la escuché, fue hasta... ¿Viste? Sí, se ha chequeado. Karen Barbieri dijo alguna vez y me quedó acá... Para odiar a una persona, primero hay que haberla amado. Ah, no, eso no es verdad. No, yo... Esa frase de Karen Barbieri. No es verdad. Bueno, pero es una... No es verdad. No, no, no. No, perdón, podés odiar a alguien que amaste, pero podés odiar a alguien que odiás. No, sí, sí, obvio, obvio. Eso es necesario. Yo odio a Videra y nunca lo quise. Por eso, tú lo amaste y uno lo odio. Gaby odia a mucha gente. Entonces, ¿por qué citaste esa frase tan...? Porque me acordé, no sé, me acordé, me pareció... Me quedó. No hay lugar, señor. No hay lugar. No hay lugar. No, no entró. Bueno, te mandaban las condolencias. Pero vos sabés que Polino y Ángel me admiran. Lo disimulan, ¿eh? Mira el programa. Mira el AM y fíjate la admiración. Para mí, pues. Yo siempre siento... Polino sí te admira, Ángel no. Que te atienden. Para mí no te admiran. Polino dice que a la única persona que admira del medio es a él. A sí mismo. Es un chiste, es un chiste. No. Trabajé con Marcelo Polino un año. Ya lo conozco. A su amiga Luciana Salazar o Marcela Tauro, ¿no las admira? No. No, como que no. Las quiere. De ninguna manera. Es otra cosa. Para mí, Polino y Ángel están celosos de vos. ¿De mí por qué? Porque te tienen competencia. Yo. Que compiten. Yo no compito. Y bueno, ser el número dos de Marcelo Tiberi es una mochila muy difícil. No, 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 no. Ellos no fueron nunca. ¿Cuántos quedaron? ¿Qué van a ser? ¿Cuántos quedaron por el camino? ¿Sabés cuántos cadáveres vi pasar? Cero. ¿Y los que voy a ver pasar? Uno. Oiga. ¿Uno vio pasar nomás? Ah, él me pone en aprietos a mí, yo la veo. Uno. Da nombres. No, no, no. Está en otro canal. No podemos nombrar. Todos están en otro canal. Dale, 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 decilo. Dale. ¿Qué es eso? No pensé en Jodica, yo. Yo tampoco. Dale, dale. Se le cae la baba porque lo diga. Claro, no. Le mando un beso a Mariano, por favor. Le mandamos un beso a todos los que quisieron ser vos, le mandamos un beso a Mariano. Copia de coreografías, lo mismo que hacíamos nosotros en este show. Plagio en este show. Plagio en este show lo hicimos 15.000 veces. Todas las letras de escena del Bailando, ahora lo tienen ellos porque obviamente trabajan en ese canal, pero es un invento de este show. O sea que sin este show no podrían hacer lamp. Marcamos el camino. Fuimos a hacer. Es por acá, es por acá, muchachos. Pero voy a tirar una lanza a favor de Ángel. No, pero yo estoy todo bien, ¿eh? Él no tiene la faceta humorística. Si yo lo miro todas las mañanas. Lo miro todas las mañanas. Él no tiene la faceta humorística. Y yo voy a decir algo, y el alumno creció como el profesor, ¿por qué? Dicen que a veces el alumno supera al maestro. Es verdad, es verdad, y me ha superado. Te superó. Por supuesto, pero si ya lo que voy es, yo lo miro el programa, no es algo que me produce. Claro, no estás así como fan. Lo miro, para teletuiteo, le mando mensaje, le mando mensaje a Ángel, le mando mensaje a Janina. Pero hay que reconocer que me admiran. Para mí Ángel, para mí vos sos el más carismático del país. Pero Ángel es el mejor periodista. Ah, eso seguro. Yo no te llamo un famoso y loco. Periodísticamente, no, no, pero información, que se la banca. Ángel me parece periodísticamente. Ángel se entera. Sería tu pareja perfecta, como que se complementa. Y tiene códigos también. ¿Creciste? No entiendo. ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Creciste? No, 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 no en el laburo, en la vida. Yo no tengo, yo tengo mi pareja. Yo tengo con Mónica. Bueno, pero son como el Shin y el Jan. Yo pensé que era de pareja artística. Artística. No, los dos tienen mucho ego. O sea, no resistirían a un programa juntos. No, no, Ángel también tiene mucho ego. Y fíjate, los ángeles de la mañana. Ya cuando el título del programa tiene tu nombre, mmm... Bueno, pero es re atractivo. Es como si acá pusiésemos, hay que ver a Josema todos los días. Pero no estaría yo. No, pero por eso digo, si vos ponés el nombre. Acá no podés poner eso, porque yo te sobro. Hay que ver con Denise y Josema. No, no, ya cuando ponés el nombre, es porque tenés un ego terrible. La casita de Denise. Imagínate, el show de Tinelli. Hay varias conductoras que tienen programas con sus nombres. Tengo todas. No, no, Susana Jiménez tiene por una cuestión de derechos. Chicos, cortá por Lozano, almorzando con Mirta Legrán, cortá por Lozano, desayunando con Mariela y Mariana. Todas las mejores conductoras del país tienen su nombre en el título. Y los hombres no. Mirá, vos fíjate qué egocéntricas que están ustedes. Yo no, justo yo. Las mujeres. Las mujeres. Che, deberían plantearme mi carrera, ¿no? No sé, porque te mandaron un saludo porque estabas enferma. No, pero estoy bárbaro, gracias. Pero no tengo enemigos. Che, que quede bien claro. Tengo gente que me admira. Ok. Bueno, pero el año pasado... Te admira como los admiradores de John Lennon. Claro. Pero el año pasado, estamos hablando de Ángel, que está haciendo LAM, que a mi criterio tiene muchas cosas. Este es el show. Ok. Muchas cosas. El año pasado, Polino, ¿qué programa hacía en Canal 13? Los especialistas del show. ¿Y qué era? Muy parecido a qué programa. Bueno, pero lo contrataron. Ah, este es el show. Lo contrataron. Es admiración. Pero ahí le vamos a dar una lanza a favor de Polino, que era... ¿Cómo te gusta quebrar lanza para los demás, eh? No, porque era el mismo productor. O sea, de última la culpa la tenía yo, porque entonces le ocurrió una idea. Como que no reinventaste mucho. O porque funcionaba tanto este es el show, que la repetí. Y él lo contrató a Polino, fue él. ¿Y qué pasó? Evidentemente, este es el show, no eras vos solo, eras también de este lado. Obvio. Obvio. Bueno, hasta qué significa. Y vos tampoco eras. Es verdad. Se fue y volvió con el caballo lanzado. ¿Viste? Yo te dije que ibas a volver a estar. Yo soy una mercenaria. Sí, estás muy bien. Estás muy bien.